Alaba con mucho gusto Alaba con toda libertad El desayador El es tu hasta fortaleza El nivel permanece preciente No me dejes No me dejes Quiero usar mi valor Muchas cosas tu precedes Oye mi amor Cristo, Cristo Oye tu y vos Alaba con tu y vos Oye mi amor Una vez más Cristo, Cristo Qué lindo, qué lindo, qué lindo Oye tu y vos Salvador, tu gracia en la libre Oye mi amor Gracias papá Ayúdame Señor Que nunca me dejes sola Aunque el diablo no muere El diablo no muere El diablo no muere A que todo de tu gracia Hay o luz Que no me dejes sola Hay o luz de paz Nada aquí mi alma Esas y yo Con tu gracia en la libre Oye mi amor Oye mi amor Salvador, tu gracia en la libre Salvador, tu gracia en la libre Oye mi amor Una vez más Una vez más Pero todo Cristo, Cristo Oye tu y vos Salvador, tu gracia en la libre Oye mi amor Oye mi amor Oye mi amor Gracias papá A ti te damos a Dios Un dependente del triunfo Tu amas comido por Dios Dígete a cantar a Dios Dígete a cantar a Dios Aleluya Aleluya ¡Vale, adiós! ¡Jurie, adiós! ¡Vale, adiós! ¡Eso, papá!